Y esto va a depender siempre de nosotros, porque sólo el amor vence al mal. Sólo el amor ilumina la vida. El odio produce hiel, destruye al ser y lo conduce a la muerte que ya lo hemos visto. Así que vamos a procurar cambiar, vamos a renovarnos, pregonemos la renovación cristiana, esparciendo la claridad espírita a través de la exposición y de la narrativa, a través de lo que podamos hablar con los demás, a comentarles a esas personas que tienen tanto miedo, que no lo tengan, ya que tenéis algo de conocimiento, podéis también vosotros hablar con vuestros amigos y contarles las cosas, hablando, escribiendo. Vivamos el mensaje que refleja el amor de Dios y a todas las criaturas. Porque evolucionamos solamente a través del amor. Y si hacemos eso, nos esperarán en el otro lado de la vida. Porque los que han ido antes que nosotros, nuestros familiares, nuestros seres queridos, que han superado tantas pruebas como nosotros o más, han llegado allí, han encontrado un mundo mejor. Ya sé que alguien dirá, sí, pero a mí, mi madre está allí, o mi hermano, o mi tío, o mi abuelo, y no me viene a decir nada, sí, es que no les oís. Pero vienen, tranquila, sigue adelante. Porque no nos van a quitar los problemas, porque esas son las pruebas que tenemos, pero sí nos van a ayudar a tener un poco más de energía, a tener un poco más de entusiasmo, a seguir hacia adelante. Así que, vamos a pedirle a Dios que nos dé fuerza para superar todo lo que aún nos quede por superar. Que nos dé energía para tener esa fuerza que necesitamos para estar con los demás. Y cuando tengamos un marido quisquilloso, pues vamos a aguantarnos. Y decir, no, tranquilito, vamos a vivir mejor, más a gusto, más felices. ¿Por qué si no? Anda, que si venimos peor, vaya problema. No. Vamos a procurar cambiar. ¿Nos va a costar? Pues no. No. Porque cuesta más trabajo y más esfuerzo ser mala persona que buena. Y ya está. ¿Por qué nos vamos a parecer a esos hombres que salían ahí con esas escopetas tan grandes, esas ametralladoras y esas cosas? No. Nosotros no somos así. Tenemos que aprender a caminar por la vida con la cabeza erguida. Pero no de orgullo ni de soberbia, sino diciendo que sí, Dios mío, que voy a seguir caminando con la cabeza alta porque voy a ser mejor, porque no voy a hacer daño a los demás y porque no quiero volver en las mismas circunstancias. Deseo volver mejor. Y si puede ser en una esfera superior, mejor. ¿Eso me va a costar mucho? Bueno, si tengo que volver aquí, pues no me importa, pues vuelvo aquí. Pero en mejores circunstancias, en mejores condiciones, sin que me hagan daño y sin hacerlo yo tampoco. Así que yo creo que el espiritismo nos lo pone muy clarito. Cambiemos, hagamos el bien y no nos quejemos tanto porque puede ser peor. ¡Gracias!